Sandro, una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca mandé faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder bailar Esas son cosas que en esta vida nunca mandé faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca mandé faltar Yo quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Gracias, señorita Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca mandé faltar Oiga, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita